En Jalisco son bienvenidas las propuestas que ayuden a construir un mejor Estado y un mejor país, y no es momento de andar con politiquerías, señaló José Manuel Romoparra, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, ante señalamientos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Si es por intereses personales o partidistas que asuma esa posición fuera de sus funciones oficiales, si es para ser grilla, no Adán Augusto. Y citando el clásico, con politiquería, no Adán Augusto. El senador Clemente Castañeda dijo que lo que necesita Jalisco son acuerdos. Pide al secretario de Gobernación no desatender sus funciones. Simple y sencillamente que asuma esa responsabilidad si tiene aspiraciones presidenciales que son legítimas, entendibles. Pero no se vale poner al país en vilo, cancelar el diálogo con las fuerzas políticas, atacar a los gobiernos estatales en aras de ganar popularidad. Es una irresponsabilidad que desde Movimiento Ciudadano no podemos permitir. Desde la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano, senadores, diputadas y diputados, tanto locales como federales, respaldan el trabajo hecho por el gobernador Enrique Alfaro. Y porque creemos es necesario levantar la voz para que sepan que aquí sí hay equipo, sí hay unidad, sí hay ciudadanas y ciudadanos que respaldamos el trabajo que está realizando desde el gobierno del Estado y que Enrique Alfaro no está solo. Carlos Luevanos, Jalisco TV Noticias.